Desde esta mañana, el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta comenzó la entrega del primer paquete de 7.500 despensas en los diferentes centros de apoyo alimentario que se instalaron en varios puntos de la ciudad. Hasta el momento, los beneficiados están llegando en orden con su ficha en mano y hacen fila con el apoyo de los promotores en cada centro, donde se vigila de manera estricta que se cumplan las normas de seguridad sanitaria, desde las áreas marcadas con la sana distancia y armados con tapabocas, guantes y lentes para su protección. El director de Desarrollo Social, Víctor Bernal Larga, nos informó cómo se está llevando a cabo la entrega y lo que pueden hacer las personas que aún no alcanzan este beneficio y puedan acceder al mismo. El funcionario pidió a los ciudadanos que tengan paciencia y que insistan hasta que logren comunicarse y que sean personas que de verdad necesitan el apoyo. Recordarles que, bueno, es importante hacer conciencia de que se comunique quien realmente tenga necesidad. Nosotros le estamos abonando a que la gente definitivamente se registre quien no tiene un trabajo fijo. Se ha quedado sin empleo derivado de esta contingencia del coronavirus, que estaba despedido de empleo o autoempleo. Y hay ramos específicos que se quedaron sin ingreso. El proceso de entrega ha sido cuidadosamente planeado y desde el pasado martes comenzaron con la entrega de estas despensas a pesar de que se ha reportado mucha lentitud en los registros. Escuchemos. Desde el día de ayer ya se están entregando en los 21 centros de distribución que es previa cita donde se asignó un número de folio para que acuran a una hora en específica que se vio beneficiaria con este apoyo. Solamente se les estará entregando este apoyo alimentario a quienes tienen ese número de folio de una manera ordenada. Lo más importante para nosotros precisamente es evitar que salgan de casa. Por eso lo hemos hecho a través de este centro de atención telefónica. Uno a uno, los beneficiados van siendo llamados de acuerdo con la mencionada ficha de registro lo cual está marcada, junto con su estudio socioeconómico previamente realizado. Esta despensa se les entregará cada quincena, además de un vale para la compra de tortillas. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.